bienvenidos amigos a cocinando para una familia de 8 hoy amigos voy a preparar un desayuno completamente saludable sin nada de harina esas harinas que solo nos hacen engordar un poco más pero en esta ocasión no voy a necesitar harina estos son los ingredientes que voy a estar ocupando zanahoria cebolla un poco de aceite queso mozzarella ese queso tiene un poco de chile dos huevos pimienta negra y sal al gusto bueno amigos acompáñenme a preparar este desayuno comenzamos vamos a agregar todos los ingredientes y 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 bueno amigos así nos quedó nuestro desayuno lo podemos partir como si fuera una pizza lo podemos acompañar con un café un vaso de leche un jugo es completamente saludable amigos este desayuno no tiene harina no tiene nada de eso y y se ve delicioso se me quiso quemar un poco el huevo pero no pasa nada y bueno amigos si les gustó me regalan un like si esta receta fue de su agrado por favor compartanla suscríbanse a las personas que no lo han hecho y bueno amigos nos vemos para el próximo vídeo bye